Si fuiste aquel tipo que no se cansa de ver las trilladas historias de origen de un superhéroe, o un cinéfilo que disfrutó de cintas como Iron Man Terminator, o si ya de plano son de esos que son muy delicaditos, que nada más comen bro chicken, estoy seguro que disfrutarán de Blue Piddle, o como yo le llamo, el bocho azul. Y no a mis niños, no vale la pena ver esta película. En este video voy a dar algunos spoilers. Siendo una cinta que fue afectada por la huelga de actores, en cuanto a su publicidad me refiero, y ser uno de los gustos culposos para algunos públicos en su idea del estreno, tristemente esto no fue suficiente para levantar las taquillas, y ni siquiera el cameo del Chapulín Colorado en Stop Motion pudo salvar este fracaso. Pero lo que es peor, es ver una película de superhéroes, que llegó muy pero que muy tarde, como para tomarla en serio como producto. A lo largo de estas horas, vas a encontrar a casi todos los medios, besando los pies a la gente detrás, y decir que esta película hizo historia, al presentar a un personaje latino, siendo el estelar en el universo DC. Y no es la primera vez que escucho hablar del bocho azul, ya había visto su rol en series como Smallville, y si hablamos de los cómics, digamos que casi no me llamó la atención de joven. Yo lo veía más como el Pogo Ranger azul, pero sin el carisma de esas muchas versiones. Y lo que más me sorprende, es que la inclusión no abarcó mucho en esta producción, bueno, salvo teniendo a la familia latina. Así en tener a Xolo Maridueña, fue una decisión decente, así como para que tome el papel de Jaime Reyes, enfrentando a otro vato, ¿no? Pero si hablamos de la familia que le pusieron en pantalla, la verdad, me dieron mucha pena ajena. Más con el Tintán de Damián Alcázar y la nominada Adriana Barraza, que se me imaginó más a la abuelita de Madagascar, de esa que le pega a Alex. Y no solo fue una película que llegó tarde, sino que también llegó en el momento inadecuado para tocar el tema latino y ponerlo en debate. Ahora con toda esta polémica de este trío de hermanos, de Washington, Si, esa chaparrita que parece trans y su hermano el Juan Diego que solo come puro chicken. Esta fue una de las razones por las que la vi en otros formatos. Y sí, no creyeron que dejaríamos pasar esta tendencia, ¿verdad? Y no es chiste, yo ya tenía mi guardadito y disfrutar de otra película de DC. Quienes ya llevan tiempo en el canal sabrán que yo soy más de DC. Soy fan. Pero en fin, gracias a estos temas, no me dieron ni siquiera ganas de verla en el cine. No solo por eso, sino que fue una feria de estereotipos que no se cansan en poner con los personajes chicanos. Si bien la historia de origen es la que arranca bien para entrar de lleno a la acción, cuando hablamos del desarrollo y el final, esos son los que se quedan muy, pero que muy cortos. Y más, cuando los personajes secundarios se encargan de sostener la historia. Más porque esto fue totalmente marvelizado, con varias referencias al universo DC y con unas partes de Final Fantasy con la escena de la espada. Y de la villana, ya ni hablemos. Fue un deleite ver a Susan Saranon en pantalla, pero aquí, digamos que, no fue seria, así como para odiarla en su rol. Y ese es el mayor problema que tienen las últimas películas de superhéroes, que tienen solo a protagonistas que se la pasan hablando casi dos horas con una ola de chistes, en lugar de enfocarse en el desarrollo del héroe y los problemas que enfrenta. Ya ni siquiera los escritores le meten ganas en una escena de peligro, donde el héroe tenga que salvar a los civiles. Los civiles ya valen madre en estas películas. Si querían hacer una adaptación de ese chamaco, mínimo que se hubieran enfocado en su primer número del cómic. Había más acción y hasta en algunos contó con Linterna Verde y Locuaz de Peacemaker. Y eso es lo que llegó a declarar el mismo Sanchar y Levi al reclamar su repudio a este tipo de productos. ¿Quiénes se lo perdieron? Aquí voy a citar sus palabras. Atentos. Personalmente siento que la gran cantidad de contenido que sale de Hollywood es basura. No les importa lo suficiente como para hacerlo genial para ustedes. No lo hacen. ¿Cuántas veces ven un avance y dicen Oh Dios mío, esto es genial. Luego vas a ver la película y dices Esto fue lo que obtuve. ¿Saben que una vez que ya has comprado el boleto y estás en el asiento, ellos ya tienen tu dinero? Y la única manera de que cambiemos algo de eso es no ir a ver esta basura. Eso lo dijo el mismo actor de DC que encarnó a Shazam. Y para acabar es que James Gunn empezó con el pie izquierdo para ofrecer una mirada fresca a esta marca. y no quiero ni siquiera imaginar cómo le irán con Aquaman 2. Y fíjense, esta película Blue Biddle recaudó menos que el escuadrón suicida. Pero en fin, en conclusión, el bocho azul fue como ver la intro de Oya Primos en versión live action con una dosis extra de cringe que falla una vez más en representar al público latino. El chiste se cuenta solo. Me cae de madre. Así, lo único que interesante de esta película fue el mensaje que da una crítica a la industria armamentista y del cómo los poderosos usan y desechan a sus hombres cuando ya no les sirven. ¿Y ustedes qué opinan? ¿La irían a ver esta semana después de ver este video? Dejen sus comentarios. Mi veredicto final para esta película son dos estrellas de bronce acompañadas de unas gomitas azules. DC se convirtió en Marvel. Finalmente lo lograron. Si el video les gustó, recuerden dar su pulgar arriba. Compartan este video a sus amigos fans y para los nuevos aquí, si quieren vivir unos años más, ya saben que pueden apoyar con su sagrada suscripción que tanto se agradece de ustedes. Los acompaña como siempre su servidor Raúl y nos veremos hasta la próxima. a . Y ¡Suscríbete al canal!